hora de herir susceptibilidades redes sociales fake news y otros ya lo he dicho antes lo que debería ser un bastión de la información y libertad de expresión está inundado de noticias falsas y libertinaje de expresión claro que hablo de las redes sociales facebook twitter tiktok y otros pero no es algo nuevo sabrás que desde la antigua grecia ciertos potentados contrataban a charlatanes investidos de filósofos u oradores para que con sofismas y elaboradas retóricas modificarán la verdad a gusto y necesidad del gobernante otros ejemplos son los pasquines que surgieron en el siglo 16 o el ministerio de la verdad de la novela 1984 de george orwell la única diferencia entre estos ejemplos y las actuales redes sociales es que aquellas tenían un alcance local mientras que las segundas basta tener una conexión a internet para tener un alcance mayor en palabras actuales viralizar una fake news y creo que tú como yo no tendrás duda de que es más fácil viralizar una escandalosa mentira a una verdad hablando de dudas y acercándome al tema de esta opinión yo no tengo dudas aunque tampoco tengo pruebas de que las tres fuerzas electorales mexicanas sin excepción alguna tienen granjas de bots en las que fabrican y viralizan todo tipo de de falsedades para desprestigiar a sus oponentes todo a modo de aquellos pseudo filósofos de la antigua grecia los pasquines o la niña o la novela distópica de george orwell todo esto viene al caso porque hoy domingo a las ocho de la noche se llevará a cabo el tercer y último debate presidencial por cierto no te pierdas este martes este miércoles y este jueves mis críticas positivas y negativas de cada uno de los tres candidatos es decir nos llenarán como acostumbran de fake news en un paréntesis te comento con agrado que veo que algunas personas pocas pero las hay me han comentado que hicieron sus propias críticas al segundo debate y que esperan este tercero para realizar el mismo ejercicio espero que esas personas esas pocas personas me comenten ya sea por este canal o por las redes sociales en las que promociono mi contenido o en persona sus conclusiones siempre he estado abierto a las opiniones ajenas porque siempre se puede aprender algo el tercer debate también anuncia que se acerca el fin de las campañas electorales o sea y para mayor claridad ningún candidato de los de ninguno de los puestos de elección que se votarán este 2 de junio podrá hacer campaña electoral promocionarse hacer progreselitismo etcétera pero sus votos si disfrazados de particulares estos mercenarios de la desinformación seguirán inundando nuestras redes sociales con campaña negra lo que es peor ni siquiera promocionan a su candidato sino que desprestigian a sus contendientes pero no todo está perdido el ine como árbitro electoral reactivó su chat box en whatsapp inés del que te dejo la liga en la descripción de este vídeo entre las novedades que presenta sobre la versión del 2021 es que incluye una opción en la que podrás checar desde ya si cierta noticia de las campañas en repuesta en redes sociales es cierta o falsa todo en una serie de menús muy intuitivos aunque aquí te muestro cómo llegar a esta opción muy fácilmente también estará está disponible en facebook pero esto no lo he probado ya lo probaré y comentaré en otro vídeo en el que hablaré además de los delitos electorales y cómo denunciarlos en estas herramientas del ine si eres víctima o testigo de un delito electoral ya el 2 de junio está muy próximo ya es hora de que nos pongamos como verdaderos ciudadanos como la vez cada día las dos llevan los ciudadanos que nos pongan como los ciudadanos como el han perdido las pruebas los ciudadanos que no han perdido la región y los ciudadanos que no